Tú dices que no soy guapo, no te lo voy a negar Porque el otro día contigo yo no me quise pagar Si sacas una escopeta no la vaya a disparar Que yo me mato corriendo sin tener que me tirar Yo no soy guapo señores, yo no soy guapo Yo no soy guapo señores, yo no soy guapo Ahora no voy a bajarme porque me voy a almorzar Tampoco voy a bajarme porque tengo que tirar Y el que dice que es guapo siempre tiene que pelear Y yo que no digo nada no me tengo que pagar Yo no soy guapo señores, yo no soy guapo Yo no soy guapo señores, yo no soy guapo Yo no soy guapo si tú me pires yo no te tiro Yo no soy guapo Gapo ese no soy yo Yo no soy guapo Porque el que dice que es muy guapo Yo no soy guapo Siempre tiene que pelear No, 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 no I, no, 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 no Guapo, guapo, ese no soy yo Guapo, guapo, pero contigo, contigo no quiero nada Contigo mira, mira no me guapo Guapo Ese es la verdad, yo no soy bajo, ese ese no soy yo, yo no soy bajo, ese ese no soy yo, yo no soy bajo. Ese es la verdad, yo no soy bajo, ese 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 no ¡Gracias! 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 ¡Gracias!